Muy buenos días, les saluda Hams del equipo de Hams Motors desde Volkswagen Tepepan, ubicado en Calzada México-Suchimilco número 5149. Karen nos va a estar apoyando el día de hoy para mostrar los vehículos y te recordamos que tenemos aproximadamente unas 100 unidades disponibles. Contamos con diferentes promociones para todas las personas asalariadas para autos de la marca de Volkswagen con la comisión por apertura gratis y un año de seguro también totalmente gratis por medio de Volkswagen Financial Services. Y recuerda que si quieres conocer los inventarios, bueno, déjalo para el inventario con tu WhatsApp de contacto o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos Ariane Castellanos, muy buenos días y bienvenida a la transmisión en vivo. Te recuerdo que tenemos autos para plataforma digital, los Jetta, los Go, los Beatles. Contamos también con los Golf en versión GTIs, Teramon, BMW X5, los Toyota Yaris, Hyundai iX35 o también Nissan Sentras el día de hoy. Saludos Pistachón, muy buenos días y vamos a comenzar con Golf en versión GTI. Tenemos dos, dos GTIs. Uno color negro 2019 con 9,900 kilómetros en 485,000 y este Golf GTI 2018 color plata de 469,900 pesos. Los Jetta MK6 no tengo para mostrar ahorita, déjame revisar, pero tenemos, ah no, sí en la parte de atrás, mira. Tenemos el Jetta MK6, esos vienen en, tenemos uno 2000, déjame ver, este color plata, dame un segundito porque tenemos la promoción para Volkswagen Jetta S6 con un año de seguro también totalmente gratis. Por si te interesa, nos dejas la palabra Jetta con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Tenemos autos demos de la marca de Volkswagen, no sé si es Volkswagen Passat, perdón, pero bueno, déjame, lo mostramos el Passat. Pero sí, el Jetta MK6 no me lo trajeron, pero sí tenemos ahí, mira, Jetta MK6 con Ford Line 2018 color azul de 289,998 pesos. Por si nos dejas la palabra Jetta MK6 con tu WhatsApp de contacto, te mandamos toda la información. Teléfonos de contacto, hay que comunicarse directamente con Álvaro y Fernanda a los dos números que tenemos en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. Martín, tenemos dos Golf en versión GTI y el enganche va desde el 20% y te comentaba que tenemos también los Volkswagen Passat disponibles. Vas a encontrar Highland 2018, por ejemplo, color blanco de 410,000 o tenemos también Volkswagen Passat, este color plata, dame un segundito. Ventos en turbodiesel, Polos, Jetta, Golf, Virol, también disponibles el día de hoy. Y si te interesa Passat, no dejas la palabra Passat, este color gris de seis cilindros de 475,000 pesos. Y recuerda, teléfonos de contacto, hay que comunicarse por WhatsApp con Álvaro y Fernanda y te mandan toda la información. Jorge, hay que comunicarse por WhatsApp para los Jetta MK6. Tenemos el Golf, tengo el Golf GTI, el Volkswagen también, si buscan los Teramo, si buscas el iX35, déjame te paso el GTI. O tenemos el Mazda 6 también para mostrar el día de hoy. Y te comentaba, tenemos dos GTIs, este color gris y otro color azul. Déjame, nos subimos para mostrarlo. También la Ticoros, si te interesa, nos comentas. Ahí tenemos el Nissan Sentra. O si quieres conocer la lista de todo el inventario, recuerda que tenemos aquí en Volkswagen, Tepepan, Miramontes y Cuapa, más de 100 unidades disponibles. Puedes dejar la palabra, este, inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te compartimos la lista de todos los autos que tenemos el día de hoy. Jetta MK6 en versiones Sport, no sé si todavía me queda disponible. Pero mándame inbox, sí teníamos uno, pero no estoy seguro si todavía lo tenemos. Tenemos los MK7 también, 2019, de 272,298,290,000 pesos. Y recuerda que toda la gama de Volkswagen viene con la comisión por apertura gratis. Y este Golf GTI 2018, 469,900 pesos. Con pantalla, volante multifuncional, transmisión automática, el sistema Engine Strider Stop, los interiores en piel, motor 2.0 turbo, totalmente eléctrico. Si te interesa el Golf GTI, tenemos dos, color gris, este color gris, en 2018, de 469,900, o tenemos el color negro en 2019, de 485,000 pesos. Tenemos dos Golf en versiones GTI disponibles. Y de Golf tenemos versiones sedan, como el color rojo, o tenemos en hatchback disponibles, 2019, de 175,000 o de 178,000 pesos. Deja que lo terminen de ver unos clientes y te lo mostramos a detalle. Y te comentaba también, si te comunicas por WhatsApp, con Álvaro, con Fernanda, te mandan toda la información. Ángel, el enganche va desde el 20%, estaríamos hablando de aproximadamente, son 80, 94,000 pesos. 94,000 pesos de enganche para el Golf en versión GTI. Si te interesa, deja la palabra GTI con tu WhatsApp de contacto, Ángel, y te mandan toda la información. Nissan Sentra, perdón, también lo tenemos disponible, este color azul, te comento, el Sentra entra también en modelo 2015, 54,000 kilómetros de 145,000 pesos. Saludos, Sergio, muy buenos días. Y saludos, Agapito. Tenemos ahorita Mazda 6 disponible. Si buscas Mazda 3, ayer los mostramos, me puedes dejar la palabra Mazda 3 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Y el Nissan Sentra 2015 lo tenemos en 145,000 pesos, 145,000. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información, no te preocupes, los autos se sanitizan después de que nos subimos en las transmisiones en vivo, no te preocupes. Y recuerda también, saludos, Javier, Subblanca, tengo Teramons y Volkswagen T1 también disponibles. Y recuerda, volante multifuncional, sistema de audio, aire acondicionado, viene con interiores en tela y totalmente eléctrico. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. Igual también recuerda, si vienes a hacer la prueba de manejo, el auto te lo sanitizan antes de hacer la prueba de manejo. Y hay que comunicarse al WhatsApp de Álvaro, de Fernanda y te mandan también todos los detalles. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Y el GTI lo tenemos, tenemos dos. El 2018 de 469,900. Y tenemos también el GTI en color negro. Déjame ver en cuánto lo tenemos. Tenemos Golf GTI 2019, tenemos dos. Otro, no, el otro es Highland, perdón. El Highland de 368,000 y el GTI 2019 de 485,000 pesos. Tenemos ahí dos opciones disponibles. Y para todas las personas que dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, te mandamos también toda la información. Esta Hyundai ix35 2.0 2015 lo tienes con 84,000 kilómetros de 218,000 pesos. Saludos hermanos, saludos a San Luis Potosí. Te recuerdo, si buscas autos en San Luis Potosí, nos mandas el inbox a la página de Hams Motors. Y recuerda, entre todos los puntos de venta, estamos hablando de más de 5,000 autos disponibles. Y esta versión de ix35 cuenta con fiel, sistema de audio con entrada para CD, transmisión automática, conexiones de 12 volts, vidrios eléctricos y volante multifuncional. Sistema engine straight stop y cuenta con quemacoco disponible. Déjanos pasamos a la parte de atrás para que conozcas los demás autos que tienes disponibles. Y recuerda, los teléfonos siempre los vas a encontrar en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. Y también te comentaba, tres cabeceras. Tenemos nuestro descansabrazos, viene también ahí con sus dos portavasos disponibles. Y nuestro compartimiento para guardar artículos detrás de los asientos. Si te interesa, el ix35 hay que comunicarse por WhatsApp. Y José, los versas los voy a mostrar. Ah, no sé si hoy vayamos a mostrar versas. Creo que no. Pero mándame inbox y te lo revisamos. Los versas, tenemos muchísimos versas. O visita la página web de HamsMotors.com. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, José. Saludos hasta la escala. Los teléfonos de contacto de Álvaro y Fernanda los tienes en la descripción del video. Francisco Salguero, muy buenos días. Le pasamos ahí tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy. Recuerda que tenemos Polo, Jetas, Gold, Beetles, los Golf GTIs, Highland, Tijuana, Teramont, Volkswagen Ventos en turbodiesel, Ventos a gasolina. Y para todas las personas que son asalariadas, tenemos la mejor promoción de seguro gratis. Y también la comisión por apertura totalmente gratis para las personas que son asalariadas. Pero bueno, para Volkswagen Teramont tenemos disponibles. Ahí vamos para el T-Cross. Este color rojo lo tenemos en Highland 2019 de $669,000 pesos. $669,000 para el Volkswagen Teramont disponible. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. Y para el T-Cross, este lo tenemos en Comfortline. Es un auto demo con 4,000 kilómetros, 2020, de $354,900 pesos. $354,900 pesos para el Volkswagen T-Cross disponible. Te recordamos, si te interesa, nos puedes dejar la palabra T-Cross o la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Tenemos pantalla, volante multifuncional, transmisión automática, el sistema también, Engine Start Stop, sus bolsas diarias, los interiores en tela y viene también en plan de financiamiento con enganche desde el 20%. Pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos toda la información. O te comunicas directamente con Álvaro y Fernanda a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Y Julio, el Zuru no sé si todavía siga disponible. Me puedes mandar el inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Estaba en $103,000 pesos, si recuerdo bien, para el Zuru. Y para Volkswagen Gol, tenemos versiones sedan y versiones hatchback disponible. Este 2018 con 22,000 kilómetros te lo llevas en $175,000 pesos. Si buscas autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, nos comenta si con muchísimo gusto te apoyamos. Déjame te muestro el Gol. O tenemos las versiones hatchback 2019 de $178,000 y la versión sedan de $175,000 en el modelo 2018. Tenemos el espejo con luz direccionada, su rin de acero. Contamos con la transmisión manual, interiores en tela y viene con vidrios manuales, aire acondicionado. Por si te interesa, saludos, Eddy, muy buenos días. Te mandamos la lista de los autos que tenemos en este punto de venta. Volkswagen Tepepan sobre Calzada México Xochimilco, número 5149 en Tralpan, Ciudad de México. Y si te encuentras en otro estado de la República de México, no importa, te vas a poder llevar los autos en plan de financiamiento. Tenemos aproximadamente 100 unidades disponibles en este punto de venta. Y el Toyota Yaris lo tenemos en el modelo 2020 y viene de $218,000 pesos, $218,000. Los ventos, sí tengo ventos disponibles. Mira, tengo Jetta, dame un segundito. Ventos en 2019 de $222,000. Ventos turbodiesel 2019 de $225,000. O ventos también Comfortline StripTronic de $235,000 y de $229,000 pesos. Tenemos ahí como unos 12 ventos disponibles. Y saludos, Cristian. Los Honda Accords, sí, los tengo, pero están en otro punto de venta. Andan como en $400,000 y tantos mil. Déjame, te muestro el Yaris. ¿Me puedes dejar la parada Accord 2019? Normalmente nos llegan los Accords Sport 2.0 Turbo. Y te mando la lista de los Honda Accords que tenemos disponibles. Recuerda, entre todos los puntos de venta son más de $5,000 autos. Y también, bueno, te invitamos a suscribirte, a apoyarnos con tu like, comparte con tus amigos. Y viene con los interiores en tela, transmisión manual, sistema de audio, entrada para CD y el volante multifuncional para el Yaris 2020. Si te interesa, déjalo la palabra a Yaris con tu WhatsApp. Y les pasamos, Eric, tus saludos a Karen de tu parte. Muy buenos días, Eric. Y recuerden, hay más autos. Ahora sí que el lugar es muy pequeño para mostrar los 100 autos. Pero recuerden que por WhatsApp, Álvaro y Fernanda les van a mandar toda la información. Eder, tengo tres Volkswagen Golf. El Mazda 6. Este no traigo el precio a la mano, pero este lo conseguimos. Ah, sí, 2016. En $254,900 pesos para Mazda 6. 2016, $254,900 pesos. Tenemos tres Volkswagen Golf. Versión Sedan 2018 de $175,000. Y Golf Hashback 2019 de $178,000 pesos. Y Brian, vamos a mostrar el Volkswagen Tiguan. Tengo varios Volkswagen Tiguan también disponibles. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tiguan en este punto de venta. 2018, 2019. Este es el Volkswagen Golf Sedan. Tenemos dos Golf en versión GTI también disponibles. Y para Volkswagen Tiguan los vas a encontrar en versiones Trainland Plus, por ejemplo, color azul de $355,000. Tenemos otro color rojo de $329,000. O tenemos también, por ejemplo, las versiones con piel de $389,745 pesos. O modelo 2019 de $395,000 y $398,000 pesos. Tenemos aproximadamente unos 9 Volkswagen Tiguan disponibles. Déjame te lo mostramos. Los Renault Duster los tengo en otro punto de venta. Me puedes dejar la palabra Duster con tu WhatsApp. Esos, hijo de cuánto, andarán como $170,000 para arriba más o menos. O $150,000, yo creo. Los Renault Duster. Y te mandamos la lista de los Duster. Y saludos, MAPE, la lista de inventario. Esta lista que traigo aquí a la mano. Nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. O la solicitas por WhatsApp con Álvaro o Fernanda. Y te mandan toda la información. No olvides suscribirse, compartir las transmisiones en vivo. Saludos, Alberto. Tengo Seat León. ¿Cuándo nos mostramos los Seat León, Karen? Antier, Antier, sí. Seat León FR, Seat León Cupra, Seat León versiones Style. Me puedes mandar el inbox y los Ibizas. Tengo Ibizas FR o Ibizas en versiones Style Reference, si recuerdo bien. Pero bueno, el Volkswagen Tiguan. Recuerda que este lo tenemos en $385,000. Tenemos ahí varias opciones. Desde $329,000 con pantalla, volante multifuncional, motor turbo. El freno de mando electrónico, la transmisión automática, los cambios de velocidad por medio de paleta, interiores en tela. O también contamos con interiores en piel y de 5 o de 7 pasajeros disponibles. Nos puedes dejar la palabra Tiguan con tu WhatsApp de contacto. Y te mando la lista de todos los Volkswagen Tiguan que tenemos disponibles. Les recordamos, la ubicación es el área de autos usados garantizados. Dasbel Auto. De aquí de Volkswagen Tepepan, sobre Calzada México Xochimilco, número 5149. Y te recuerdo que la mejor promoción que tenemos para personas que son asalariados, con recibos de nómina. Tenemos el seguro gratis y la comisión por apertura también totalmente gratis. Tenemos ahí bastantes opciones disponibles. Y los que buscaban autos deportivos, tenemos dos Golf en versión GTI. Más adelante te vamos a mostrar en la siguiente transmisión en vivo, me parece el color negro. Este color plata lo tenemos en 2018 y te lo llevas en 469 mil 900 pesos. 469 mil 900 pesos. Si te interesa el Golf GTI, nos dejas la palabra GTI y te mandamos la información. O tenemos otro color negro 2019 de 485 mil pesos. Y los que buscaban Golf, te recuerdo que tenemos en versión Sedan 2018 de 175 mil. O versión Hashback 2019 de 178 mil pesos también disponible. Israel nunca me mandó la información de la RAM. A ver, mándame un inbox a la página de Hams Motors. No sé si te pasamos el teléfono de contacto de la RAM. Pero te lo puedo revisar terminando la transmisión en vivo. Está como en 235 mil la RAM RT en 2013. De la que recuerdo. O tengo otra RAM de 650 mil en versión Lariat. No, Lariat no. Esta es la follow, Lariat. La RAM Larami, perdón. Esa la tenemos en 2016 o 2017. No me acuerdo la RAM. Pero me puedes mandar el inbox y te mando la información. Y Félix, los Nissan Versace y Sentra. Los voy a mostrar hasta la siguiente semana. Y de comentaba, interiores en piel. Viene con pantalla Mazda 6. Transmisión automática. Modo de manejo Sport. Volante multifuncional. Encendido por medio de botones. Sistema Engine Extra Stop. Aire acondicionado de doble zona. Y viene también totalmente eléctrico. El Mazda 6 te lo llevas en 254 mil 900 pesos. Cuenta con quemacoco. Ah, Nissan Sentra, perdón. Acá lo tenemos en Nissan Sentra. Dame un segundito. Teléfonos de contacto. Álvaro y Fernanda te mandan toda la información. Les recuerdo, son aproximadamente 100 vehículos disponibles. Para las personas que requieran la lista de inventario. Nos pueden dejar la palabra de inventario con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también toda la información. Tenemos el T-Cross también disponible. Y para Nissan Sentra, este color azul. Este nos acaba de llegar apenas. Lo tenemos Advance 2015 de 145 mil pesos. 145 mil pesos, Félix. Si te interesa, recuerda que puedes dejar la palabra Sentra con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Si te está gustando el video, dale like. Comparte con tus amigos. Y recuerda comunicarte por WhatsApp con Álvaro y Fernanda. Y te mandan toda la información. Y para las personas que acaban de despertar. Bueno, nos encontramos aquí en Volkswagen Tepepan. Sobre Calzada México-Suchumilco. En el número 5149. Déjame te mostramos este Nissan Sentra con faros de LED. Bueno, tenemos las luces en LED. Sensor de apertura de puerta. Contamos también con el ring en aluminio. Contamos con la transmisión automática. Sistema de audio con pantalla. Y viene también con entrada para interiores en tela. Totalmente eléctrico. Si te interesa Nissan Sentra. Dejas la palabra Sentra con tu WhatsApp. Y Rafael, tengo Golf GTI y Golf en versión Highland disponible. Aquí tengo para mostrarte ahorita el GTI en el modelo 2018. Y te lo llevas en 469.900 con el enganche del 20%. Y Ángel, las pick-ups. Normalmente nos llegan Amarok. Déjame ver si ya nos llegaron las Amarok aquí. No tengo, pero bueno, te podemos. Ayer mostré Amarok. Ayer mostramos F-50. Tengo las NP-300. Los Ford Rangers. Las Rams. Las Ford Lobo. Ford Lobo Raptor. Nos puedes mandar el inbox a la página Hams Motors. Que estás buscando de pick-up. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Y te comentaba. Ahí tienes el Golf en versión GTI. 20% de enganche. Son 469.900. Que serían aproximadamente 94.000 pesos de enganche. Y podemos tomar tu vehículo a cuenta. Saludos Javier. Las Tacomas ya se nos acabaron. Creo que nos queda una 2014. Pero te lo puedo mandar a buscar. A ver si nos tenemos una 2017. Un 2016. Un 2017. Un 2018. Te lo puedo revisar terminando la transmisión. En vivo. Y William. Tengo en este punto de venta. Jetta 2018. Hacia arriba. Que para Volkswagen Jetas. Por ejemplo. Te los podrías llevar. Déjame te confirmo. Jetta Comfortline 2018. De 289.998 pesos. Y Gabriel. Te mando la lista de inventario. Tengo Jetta MK6. Con un año de seguro gratis. O los Jetta MK7. También con la comisión por apertura. Totalmente gratis. O si eres una persona asalariada. Te lo puedes llevar también. Con el seguro totalmente gratis. Recuerden que tenemos promociones. Para las que son personas asalariadas. Y para Volkswagen Ventos y Polos. Tenemos el seguro promocional. Por ejemplo. Para Vento. Con 4.990 pesos. Un año de seguro. Y el Polo y Gol. Con un año de seguro. De 5.990 pesos. Pero bueno. Aquí tenemos el Golf GTI. Recuerda que tenemos el 2018. Y 2019. Disponible Calib. La 4Scape. Ese lo mostramos el día de ayer. Ayer mostré 4Scape. No 4Scape no. Tengo 4Scape. Bueno si tengo 4Scape. Pero ayer no la mostramos. Acá tenemos el Nissan Sentra de 145.000. Tenemos Volkswagen T1. O te podemos ofrecer el Hyundai ix35. Y si buscas el 4Scape. Me dejas la palabra 4Scape. Con tu Whatsapp de contacto. En este punto de venta. Tengo Sentra 2018. 2019. Pero si buscas un Sentra 2. Ayer. De hecho. También ayer mostramos Sentra. Jetta 2014. 2014-2015. Me puedes mandar el Inbox. A la página de Hamza Motors. Andan como de 160.000 pesos. Hacia arriba. Me puedes mandar un Inbox. Y te lo reviso. Terminando la transmisión en vivo. Y si te está gustando el video. Dale like. Comparte con tus amigos. Les recuerdo que Karen nos apoya el día de hoy. Para todas las personas que requieran. Esta lista de inventario. Que tenemos aquí en Volkswagen Tepepan. En Cuapa. Y en Canal de Miramontes. Son 3 puntos de venta de este lado. Nos pueden dejar la palabra inventario. Con su Whatsapp de contacto. Y les mandamos también. Toda la información. No olviden suscribirse. Compartir las transmisiones en vivo. Y te comentaba. El IX 35. Lo tenemos límite. 2015. De 218.000 pesos. 218.000. Itzel. Te mando la lista de los ventos. Tenemos. Mira. Ventos en gasolina. Ventos en turbodiesel. Y el seguro promocional para venta. Un año de seguro. Por 4.990 pesos. Y recuerda que los requisitos. Es únicamente. Estar bien en buro de crédito. Y tu identificación oficial. Con eso podemos hacer la aprobación del crédito. Hay que comunicarse a los teléfonos de los asesores. Álvaro y Fernanda. Te mandan también toda la información. Salud Ricardo. Salud Rafael. Los po... Tengo Porsche en versiones 911. Porsche en versiones Cayenne. Y Porsche en versiones... Ah, se me fue el otro. Caimán ese. Creo que era un Caimán ese el otro. Pero bueno. Andan aproximadamente de un millón para arriba. Nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto. Lo revisamos. Saludos Gonzalo. Le pasamos tus saludos a Karen. De tu parte. Transmisión automática. Interiores en piel. Volante multifuncional. Sistema de audio. Viene totalmente eléctrico. Con quema coco. Si te interesa el Hyundai ix35. Hay que comunicarse por Whatsapp. Tengo Virol. Sí. Pero lo tenemos en 2018. La versión Sound. De 318 mil. Lo vamos a mostrar en la siguiente transmisión en vivo. Tengo GTI 2018. 2019. O Golf en versión Highline disponible. El Highline 2019 lo tenemos en 368 mil. Y el GTI 2019 de 485 mil. Y GTI 2018, perdón. De 469 mil 900 pesos. Ayer mostramos cuántos Ford's, Karen. Como 20 Ford's, yo creo. Pero sí tenemos muchísimos Ford's. Hashback y versiones se dan. Recuerden que todos los días hay transmisiones en vivo. De diferentes puntos de venta. Los invito a suscribirse. A compartir las transmisiones en vivo. Si buscas Ford's, me puedes dejar la palabra Ford's con tu Whatsapp. Porque los tengo en el otro punto de venta que tuvimos el día de ayer. Y estate al pendiente. Porque también el día de hoy vamos a mostrar más Ford's. O me mandas el inbox a la página de Hamsim Motors. Y te mando la lista de todos los Ford's que tenemos el día de hoy. Y Cali te mando la lista de los Ford's que tenemos el día de hoy. También en tipo camioneta pequeñita. Tenemos por ejemplo, bueno, ya es más pequeño que el Ford's que tenemos este T-Cross en demo. Es un T-Cross 2020. 4200 kilómetros en 354 mil 900 pesos. 354 mil 900 pesos. Hay que comunicarse por Whatsapp con Álvaro y con Fernanda. Y te mandan toda la información. O nos dejan la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. Y recuerden también suscribirse. Tenemos pasada de 5, de 6 cilindros disponibles. Este color plata es el de 6 cilindros 2018. Y te lo llevas con 2 mil kilómetros en 475 mil pesos. 475 mil. O tenemos el Mazda 6 también disponible. Este lo vas a encontrar en 2016 de 254 mil 900 pesos. Si buscas un Mazda 3, un Mazda 2. Nos puedes mandar el inbox a la página de Hamsim Motors. O nos dejas aquí en la transmisión en vivo. ¿Qué más la estás buscando? Con tu Whatsapp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Contamos con el Toyota Yaris 2020 de 218 mil pesos. 218 mil el Passat, Carlos. Claro que sí, tenemos dos Volkswagen Passat. Esta es la versión de 6 cilindros con 2 mil kilómetros. En 2018 de 475 mil pesos. 475 mil. Un enganche en 20%. Que serían 80, 95 mil pesos de enganche. Hay que comunicarse por Whatsapp. O nos dejan la palabra Passat. Con tu Whatsapp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y recuerda que si eres persona asalariada. Tenemos los autos de la marca Volkswagen. Con la comisión por apertura gratis. Y también un año de seguro totalmente gratis. Por medio de los servicios financieros de Volkswagen. Cuentas con los acabados en cromo. Viene también con sus acabados en piano. Contamos con el espejo con los direccionarios. Su rinde portivo en aluminio. Los acabados en lujo. Y contamos también con la transmisión automática. El volante multifuncional. Y los cambios de velocidad por medio de paleta, Carlos. Si te interesa, recuerda que tenemos dos Volkswagen Passat. Y los requisitos es únicamente estar bien en muro de crédito. Y tu identificación oficial. Para poderte llevarlo en plan de financiamiento. Soporte lumbar. Haciendo composicionamiento electrónico. Y en el compartimiento de la consola central. Tenemos... Vamos a abrirlo, Karen. Ahí tenemos nuestra conexión de USB. Auxiliar. 12 volts. Y también un poco de acabados en aluminio. Y cuenta también con los acabados en la consola central. Quema coco disponible. Si te interesa, recuerda que tenemos el de 6 y el de 5 cilindros el día de hoy. Puedes dejar la palabra Passat. O te comunicas directamente con Álvaro y Fernanda. Te mandan todos los detalles. Saludos, Andrés. Te mandamos la lista de inventario. Ah, tendrás las letras del Passat B6. En cuanto quedarían a Prox. Las letras. Las letras del Passat. No sé si te refieres a las letras de la cajuela. Las puedes encontrar aquí en el área de accesorios. Te recuerdo. Tenemos el área de nuevos. El área de servicio. Y el área de Dasvel Auto. Que es el área de autos usados. No sé si te refieres a estas letras de Passat. Creo que sí las podemos encontrar aquí en el área de recifacciones. Más bien, y de accesorios. Pero bueno, te puedes comunicar por WhatsApp. O date una vuelta aquí a Volkswagen Tepepan. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Teléfonos de contacto. Recuerda, los tienes en la descripción del video. Y también para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario. Con su WhatsApp de contacto. En un momento un asesor les manda toda la información. Y si buscas algún auto en específico. Me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. No olviden suscribirse. Compartir las transmisiones. Y el Volkswagen Gold versión Sedan $175,000. Y versión Hashback 2019 de $178,000. Y saludos, Edgar. Está haciendo frío. Ya se está quitando el frío. Entonces que llegó Karen si estaba haciendo mucho frío. Pero está allá. Ah, creo que se refería a los pagos. A los pagos del Passat. Bueno, depende mucho. Si quieres dar el mínimo por ciento de enganche. Si quieres dejar un autocuenta. Si quieres el seguro de contado. Si lo quieres a 12, 24, 36, 48 mensualidades. Para cotizaciones hay que comunicarse con Álvaro y Fernanda. Y te mandan toda la información, Jair. De cómo quedarían los planes de financiamiento para cada una de las unidades. También depende mucho si tienes cómo comprobar ingresos. O si no tienes cómo comprobar ingresos. También todo eso afecta la mensualidad. Y saludos, Juan. Muy buenos días. Las letras son las mensualidades excelentes. Muchísimas gracias. Y saludos, Armando. Este punto de ventas en Volkswagen TP. Pancalzada, México, Xochimilco. Número 51, 49. El Yaris lo tenemos en 2020. Y te lo vas a llevar en versión SD-Core. Transmisión manual. 21,000 kilómetros. 209,900 pesos. Saludos hasta Puebla, Rulas. Muy buenos días. Y saludos, Eduardo. El Nissan Sentra. Este color azul lo tenemos en 145,000. 54,000 kilómetros en 2015. La versión Advance para Nissan Sentra. Recuerda, son aproximadamente 100 autos. El patio, lamentablemente, bueno, el área de exhibición es muy, muy, muy pequeño. Pero tenemos los Polo, los Jetta, los Trainer, los Vero, los Golf GTI, los Tiguan, los Teramo, los Ventos, turbodiesel, Ventos a gasolina, los Grand, bueno, el Mazda 6 y Grand Touring. 2016 de 254,900. El X5, Teramo, Toyota Yaris, Hyundai, Nissan Sentra. Contamos también con autos Demos como Passat, Jetas, Tiguan, Ventos, T-Cross. Y también contamos con los Jetta 2019 de 315,000 pesos. Tenemos bastantes opciones disponibles. El enganche mínimo desde el 20% o del 25%, depende de cada uno de los autos. Normalmente los autos de la marca de Volkswagen, que también cuentan con su garantía de dos años o 60,000 kilómetros, vienen con el enganche mínimo del 20%. Pero bueno, ya nos tenemos que ir por el día de hoy. Les recordamos, vamos a tener más transmisiones en vivo durante el día de hoy aquí en México. Y bueno, Karen nos va a estar apoyando para mostrar los autos. Les recuerdo, si les interesa, Jetas GLEs tengo 2014 y 2020, me puedes mandar el inbox. Si te interesa cualquier auto de Volkswagen Tepepan, hay que comunicarse con Álvaro, con Fernanda, y te manda toda la información. Y Teban, te muestro rapidísimo el Mazda 6 antes de terminar esa transmisión en vivo, porque tenemos que ir al siguiente punto de venta. Hoy sí tenemos que ir a andar un poquito rápido para alcanzar a mostrar, bueno, para poder hacer a tiempo todas las transmisiones en vivo. Y te comentaba también, puedes conocer los inventarios en hamsonmotors.com o si nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, les mandamos la lista de todos los autos que tenemos disponibles. Y Teban, ahí tienes el Mazda 6 con transmisión automática, modo de manejo Sport, fono de mando electrónico, volante multifuncional, pantalla encendido por medio de botón, un poco de acabados también en zona de instrumentos, los interiores en piel, totalmente eléctrico, con acabados en aluminio. Ahí lo tienes, con quema coco también. Y te lo llevas, este creo que va a entrar con el enganche el 25%, el 2016, no creo que te alcance el 20%, de $254,900 pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y si buscas Golf GTIs, aquí tenemos dos, aquí es donde nos llegan más Golf GTIs y Golf R's, para los que busquen autos deportivos. Y el Gol Rojo lo tenemos en $175,000 y en Hashback, bueno este es 2018 y el Hashback 2019, lo tenemos en $178,000 pesos. Irra, nos puedes dejarla para alimentario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información, o te comuniques con Álvaro y Fernanda y te pasan también todos los detalles. Nito, hay que comunicarse por WhatsApp. Pero bueno, ya nos tenemos que ir por el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Comunícate por WhatsApp, te mandamos las fotos o videos de Nissan Sentra sin problema. Le agradecemos a Karen nuevamente, que tengan muy buena tarde y nos vemos en unos 15 minutos para la siguiente transmisión en vivo. Muchísimas gracias.